¡Dice que acá se define si el pisco es chileno o es peruano! ¡Está flametiendo deto! ¡Se lleva tres surcas, si no me equivoco! ¡No, acá está! ¡Acá está! ¡Deto! ¡Detonación! 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 ¡Detonación por parte del peruano! ¡Pero esto qué es! ¿Qué pasa, aldeanos y aldeanas? Yo soy el Pastor Geek. Bienvenidos una vez más a Castiando Partidas. De la comunidad hispana, esta vez Hispangamer. Creo que ya esta es la tercera ronda, tercera temporada. Por lo tanto, vemos a Starflag nuevamente el número uno de Chile enfrentándose al número uno de Perú que extrañamente ahora se cambió el nombre. Vertex se puso ruso. Desconozco por qué se puso ruso. Debería llamarse Vertex porque también hay un jugador de México que se llama Russo de Russo, que es bastante conocido en la comunidad. A cual le mando un tremendo shoutout al amigo Russo de Russo. Que es mi mod favorito. El hombre crea mapas. Crea mapas, ha creado hartas cositas para hacer hartos mod en Age of Spires 4. Creo, protege a tu jabalí cual estuve casteando. Así que, un abrazo para el ruso de Russo original. Este ruso que estamos viendo acá es el peruano. Así que no sé por qué, ¿a qué se debe ese cambio de nombre? Gente, acérquense, 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 acérquense. Porque Crono ya está avanzando. Crono ya está corriendo. Y esta es señal inequívoca. ¿Qué? Comenzó, comenzó, comenzó. Comenzó, comenzó, comenzó. Esta hermosa partida, válida por la tercera ronda, Hispam Gamer, el número uno de Chile, versus el número uno de Perú. Quiere, quiere, quiere venganza. Quiere la revancha. El peruano, recordemos que el chileno en la segunda ronda se llevó la victoria. Va 1-0 Chile. Así que Perú necesita ese puntito. Necesita ese puntito también para el Team Lucifrón. A ver, no, no, no. Vértex es Lucifrón, ¿cierto? No, Vértex es Vórtix. Alguien me confirma en el chat. Y Starfuck es Lucifrón. Sí, creo que es así, creo que es así. De la parte izquierda de su pantalla, color azul. El chileno va con los otomanos. Atención, atención, atención. Y al frente, color rojo. Mira, qué lindo el rojo con blanco. Qué lindo se ve el rojo con blanco. Porque el peruano, rojo con blanco. Ruso, ruso y un lindo mirror. Lindo mirror de otomanos. Canal, canal es el mapa. Canal es la cancha. Canal es la cancha a elegir. La cancha elegida para este lindo match. Y, y atención, atención, atención. Que ambos se van directamente con cuarteles. Recordemos que el otomano te da army gratis de vez en cuando. Por lo tanto, lo que están haciendo acá es que levantan cuarteles para empezar a sacar piqueros. Y después de un tiempo se levantan las escuelas militares. Tienen los piqueros, los piqueros que vienen gratis. En este momento el peruano ya la tiene. Ya tiene la primera escuela militar. Ya tiene los primeros piqueros que podrían salirle gratis. El único, el único problema, la única pega que tienen estas escuelas militares. Es que los piqueros se demoran un poquito más en salir. Vamos a ver cómo salieron los recursos para cada uno. Para cada uno. Acá está la madera. Obviamente las maderas están iguales. Están atrás. Ya, avísenme cuando empieza el despadre. Cuando empiezan las batallas. ¡Avísenme! Por ejemplo, ahora. Por ejemplo, ahora. Ese aldeano va a caer. Primera sangre podría ser. Muchas gracias, amigos. Hoy no avisé ningún lado que estoy en vivo. No avisé ningún lado que estoy en vivo. ¡Soy el peor! Tres piqueros contra... Cuatro piqueros. No, cuatro piqueros contra... Ah, pero está defendiendo. Pensé que esto era lo que verían llegando. No, no, no. Estos están atacando. El peruano rojo con blanco está atacando ya a los cuarteles. Doble cuartel por Starflar. Doble cuartel para el chileno. Y el peruano tiene un cuartel y una escuela militar. Creo que acá al chileno le podría sacar la ventaja con ese doble cuartel. Aparte los tiene ahí mismo. El que tiene que usar el mapa. El que tiene que cansarse. El que tiene que caminar es el peruano. El peruano se va a demorar en llegar. Y aparte que la escuela militar no saca tan rápido los piqueros. Así que acá la ventaja creo que la tiene el chileno sobre el peruano. El peruano se va adelante. Quiere buscar la venganza. Quiere empatar la serie. ¿O ya se habían enfrentado? Creo que esta es la segunda enfrentación nomás. Chile versus Perú. Starflar versus el ruso. El chileno es el azul ruso. El ruso es el peruano que es Vertex en realidad. No sé por qué se cambió el nombre. Me está embarrando el casteo. Lo voy a retar al Vertex. Lo voy a retar. Lo voy a llamar la atención porque me embarra el casteo y soy mucho de leer. Entonces ya leí ruso. Y ruso es otro jugador. Un jugador de México. Un jugador... El único sueño es volver a sus tierras mexicanas. Mira qué lindo. Esperamos que ruso de ruso pueda cumplir su sueño, sus metas para este 2024. La diferencia del partido parece que la está haciendo que el chileno está en mar. Y el peruano no está en mar. No piensa irse a mar todavía. Tiene tres aldeanos en oro. Sus lados están bastante, bastante. Vizir parece que para el chileno. Vizir para el chileno. Vizir para el chileno por la cantidad. De army que está sacando aparentemente. Mira acá hay cuatro lanceros contra cuatro. Cuatro contra cuatro. Vamos a ver quién se lleva la victoria. ¿Quién se lleva la victoria? Mira como me crean los que están más heridos. Este va a caer. Este va a caer. Primera sangre por parte del peruano. Casi digo ruso. Casi digo ruso. Lo voy a banear al Vertex. Lo voy a banear. ¿Por qué se cambia el nombre que me enreda completamente? El peruano todavía no va a amar. El peruano todavía no va a amar. Y esa podría ser la diferencia del partido. Esa podría ser la diferencia del partido. Que no ha ido a amar todavía el peruano. El chileno que tiene. Pero mira la cantidad de army que tiene el chileno. 21 lanceros. 21 piqueros. Esto se armó el despadre en edad oscura. Si alguien me dice. Pastor, es que el Age 4 es tan lento ese juego. Miren señores y señores. Edad oscura. 22 de army para Starflat. Y 18 para el peruano. Uy. El peruano está pasando. Oro. Entre el meter y los imanes. Me parece mejor elección los imanes. Vertex. Vertex de ruso. No había fijado que me seguían inscribiendo abajo. Tenía pegado el chat arriba. Entre el meter y los imanes. Me parecen mejor los imanes. Ah, porque el peruano metió meser. Pero. Ah, el peruano metió meser. Recordemos que el meser lo que hace es un aura de inspiración. Que le da tres habilidades. Tambores de ataque. Que aumenta la velocidad de ataque de la unidad cercana a un 15%. O recibe menos daño de distancia. Omele. Y acá está el imán. Que son eruditos. Hola tío. Bendiciones Agustín. ¿Dónde está? En Caldera. Pronto nos vamos a ver amigo. Pronto nos vamos a ver sobrindo. ¿Qué estaba hablando yo? Ah, los imanes. Son eruditos. Son pelados. Son imanes. Son mis colegas. Son pastores. Son predicadores. Pero estos curan en área. Estos curan en área. Y esa es la diferencia. Mira, fíjense que el army del chileno está totalmente intacto. Vamos a ver cómo está el army de... Mira. Y en cambio el army del peruano de Vertex. Tiene algunos cariñitos. Y eso hace la diferencia del partido. Chile versus Perú. Starfler versus Vertex. Se meten los imanes y van a hacer la diferencia del partido. Castigo por parte del chileno. Extienden la palabra de Alá en área. Extienden la palabra de Alá. Exactamente. Porque ellos recordemos que son musulmanes. Mira qué lindo, qué lindo. Mirror estamos viendo. Pero la diferencia es... La diferencia es que los piqueros, que los lanceros del peruano o de ruso ya están mejorados a segunda. Esa es la gran diferencia. En cambio el chileno aún está pasando. El chileno aún está pasando. Le están castigando. Mira, le están castigando a todos los pesqueros. Ese cuartel va a caer. Esto le va a doler al chileno. Ya cayó. Le están castigando ya el muelle. Mira, ya se fue. Pero, pastor, cómo se va a ver de esas cosas. Ya se fue a mar el peruano. Ustedes son los que castean. Son mis cocasters. Tírenme la data también, señoras y señores. De que estaba yendo directamente a mar. Yo no lo vi. Los imanes se devuelven. Los imanes se devuelven. No quieren exponerse. Chileno en aprietos. El chileno en aprietos. Esto se igualó. Estaba con bastante ventaja el chileno. Y de repente, 32 aldeanos para el chileno. El azul, el starflark. Y 29 para Vertex. El peruano. El otomano. Y de Army, hay una diferencia importante. Hay 27 para el chileno. Y 22 para el peruano. Mira, cariñito. Más encima. Más encima. Más encima. Los dos en la cancha. Pelea de dos. No tiene audio. No, mentira. Pero, ¿mi voz se escucha? ¿El juego no se escucha? No se escucha nada. ¡No! Y ahí se escucha. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Estoy hace rato hablando. Y nadie me dice nada. No se escucha nada. Se le escucha. Sí, en Twitch se me escucha. Pero el juego no se escucha parece. A ver, voy a tratar de meter el juego. No sé si el juego se escucha. Muchas gracias, David. David, por favor. Iba a decir... No hay que ver qué pastor diga. Denle una cerveza a ese hombre. El juego también se oye bien. Perfecto. Y me estoy quedando sin garganta. Soñé dándolo todo acá. Y no se me escuchaba en TikTok. No sé si era en TikTok, amigo. Era en TikTok. Estamos en YouTube. Estamos en TikTok. Y estamos en Twitch al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Mira, mira, mira. Mether también por parte del chileno. El chileno Starfield se va adelante. Pero no. Mira, el Mether del peruano puede recibir castigo. El Mether del peruano puede recibir castigo. Casi se va a las duchas. Casi se va a las duchas. Y ahí sí que sería la diferencia del partido. Eso sí que sería importante perder al Mether. El Mether, recordemos, que hace una... Mete un ritmo, ¿cierto? Hace una especie de tamborileo que hace e impida a sus aliados a que ataquen más rápido. Reciban menos daño en melé. Reciban menos daño en distancia, perdón. Entonces, perder al Mether es complicado. Y más encima, combate naval también en el agua, en el canal. El chileno versus el peruano. Se está devolviendo con un dobo bastante, bastante, bastante castigado. Una hurca y un deto. Demoledor ya en la cancha. Deto. Esto tiene acción por todos lados, señoras y señores. Dejen acomodar mi garganta para lo que viene. Porque se viene el despadre, señoras y señores. Se viene el despadre. No ha venido... Ah, ya recién entendí lo que se refería. Ya sé lo que se refería el Valaroma. Es que si tú tienes... Ojo, ojo. ¡Atención! Bastante esnipeado por parte de Vertex. El peruano le esnipeó a ese deto, ese demoledor. Y se fue a las duchas. Se fue al fondo del mar. Esto está re complicado. En oscuras se empezaron a dar... En oscuras se armó el despadre. El chileno que tenía una pequeña ventaja. Ahora se ve complicado. Ahora se ve complicado. El chileno mete más deto. Mete más deto. No vemos ningún demoledor por parte del peruano. Qué lindo ese rojo con blanco. Qué lindo ese rojo con blanco. Y Starfrags jugando con azul. O sea, hay un trabajo psicológico también acá. Recuerden que el ejército chileno es azul con rojo. Creo que predominaba más en el azul. O sea, esto es histórico, gente. El peruano buscando la ventaja de lo que pasó el otro día. Del 1 a 0 que lleva... No sé si alguien me confirma. ¿Lleva 1 a 0 el chileno o van 1 a 1? No, no. Yo sé que jugaron. Yo la castieza. ¿Cómo estás, señores? Señores, nuevo mate. Nuevo mate. Gracias a ustedes. Nuevo mate. Gracias a ustedes. A los que han dicho... Dice, cómprale un café al pastor. No sé, pero es un mate, señores. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Cuida mi garganta. No sé qué está haciendo ese Mether ahí. Ese Mether lo solta. Ni se cae. Exactamente. Mether al fondo del mar. Murió en la orilla. Murió en la orilla. Murió en la orilla. Y ese Mether se fue directamente a vivir. No sé qué estaba haciendo ahí. Fue de sapo. Fue de sapo pasar... A ver qué pasaba. Y algo le pasó al chileno. Algo le pasó al chileno. En esta partida se define... Mira, ahí llegó. Está la magia de la televisión. Está jugando en vivo y en directo. ¡Starflark! Pero tenemos a su asistente acá que nos tira la data. Dice que acá se define si el pisco es chileno o es peruano. Starflark metiendo deto. Se lleva tres surcas, si no me equivoco. No, acá está. Acá está. El chileno se va adelante. Tremendo deto. ¿Qué le metió? Me van a echar de la casa, señores, señores. Me van a echar de la casa. Voy a tener que dormir en el sillón. Sí. Lo van a echar de la casa. Me van a echar de la casa. Deto por parte del peruano. Se viene demoledor. Detonación. Detonación. No, no, no vimos ninguna detonación. Me van a echar de la casa, señores, señores. Me van a echar de la casa. Deto, deto, deto. Ojo, ojo. Chileno en tercera. Chileno en tercera. El peruano no puede permitir esto. Se tiene que ir con todo y así lo entiende. No, no. Pero el ejército, ¿dónde está? Se está guardando. Se está guardando. Se está guardando. Deto. Detonación. 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 Detonación por parte del peruano. Pero esto, ¿qué es? ¿Vieron ese encuentro de Beto? ¿Vieron ese encuentro de demoledores? Fue hermoso. Miren lo que nos están regalando. Vamos a ver dónde pasó. Mira, mira dónde pasó. Se viene cabezazo o quiebre cintura que puede hacer la diferencia del partido. ¿Dónde están los imanes? ¿Dónde están los imanes? Señoras y señores. Duelo de otomanos. No, no es ruso. Es Vertex. Desconozco por qué se cambió el nombre. El amigo peruano me la está haciendo. Me complica el castigo porque yo como soy como tan cuadrado. Veo los nombres para decirlo. No sé, no sé. Me complicó entero el amigo Vertex. Lo vamos a corregir al hombre. Minuto 14 con 47. Esta hermosa partida. Chile versus Perú. Starflark versus Vertex. Que hoy día se llama ruso. Desconozco por qué. Desconozco por qué. Van uno a uno. Señoras y señores. Van uno a uno. El que gana esto. El que gana esto. Define el futuro del pisco. El futuro del ceviche. Y el futuro de esta hermosa... No es guerra. Es un combate. Chile-Perú. En este el torneo Hispán Gamer. Chile-Perú se ha dado el número uno de Chile. Versus el número uno de Perú. Eso estamos viendo. Tercera. Tercer fight. Tercer encuentro. Tercera ronda. Hola Cerito. Ah, llegó el Cerito. A ver. Hablen como exclamación V. Señores y señores. Que estoy pendiente de todo lo que está pasando acá. El peruano se va adelante. El peruano se va adelante. No tiene para pasar. No. ¿Qué le pasó al peruano? ¿Qué le pasó al peruano? No está pasando. No, señoras y señores. Si el Mangonel se mete a la cancha. Yo todo esto no sé dónde está el Mangonel. Ahí recién va a entrar. No, señoras y señores. Algo extraño está pasando. Algo extraño está pasando porque el peruano no está en tercera. Está bastante lejos de pasar. No está pasando. Gastó mucho recurso en el mar, parece. Y de hecho sí. Controló el mar. Eso es. Controló el mar. Le quita prácticamente el mar al chileno. No me he dado cuenta de ese detalle. El mar ahora es peruano. El mar es peruano. Le quita el mar al chileno. Se va adelante. Le empieza a tocar el timbre. Va a llegar directamente a la área chica. Lo mismo está haciendo el peruano. No, no está haciendo lo mismo. ¡Está parado! ¿Pero qué pasó? No tiene defensas, señores y señores. No tiene defensas. El peruano. ¿Dónde está el Mangonel? ¿Dónde está el Mangonel? Ahí va el Mangonel. Eso puede hacer la diferencia del partido. Si le esnipea lo difícil y distintivo, hasta aquí llegó. Aterdem-bajo Geise. Oro. Ah, bueno. Al menos es peruano o chileno. Me habría asustado si el mar fuera boliviano. Oigan, córtense bien. Córtense bien. El peruano tomó a rica carita triste. El peruano toma a rica. Estoy quedando sin garganta. Esta es la primera partida de la noche, señores y señores. El chileno versus el peruano. El número uno de Chile versus el número uno de Perú. Gente, aprovechenme. Pórtense bien, niño, de verdad. Pórtense bien, de verdad. Bendiciones, Locker. Amigo, pórtense bien, de verdad. Hay hartos jugadores que son de Bolivia, que ven estos casteos, que ven todas estas cosas. Más respeto, niño, de verdad. Lo digo en serio, lo digo en serio. ¿Qué estaba hablando yo? Ah, esta es la primera partida. Mira, el chileno se tiene que devolver. El chileno se tiene que devolver porque gran castigo está pasando a tercera del peruano. Está pasando a tercera del peruano. Tiene más army. Le quitó el mar y lo está re complicando. Le quitó el mar, le está re complicando. Se tiene que devolver el chileno a defender con todo. Perú ya se está prácticamente metiendo hasta la cocina. Podría venirse un cabezazo hermoso o un quiebre de cintura. Cabezazo o quiebre de cintura. No, se lo tiró al barco. Se lo tiró al barco. Barco que despertó. Barco que despertó. Espingarda para... Espingarda para ese mangonel. Bastante atento. No, pero que... No entiendo nada. No entiendo nada, señoras y señores. Hombres de armas del... ¿Dónde está el army de...? ¿A dónde va...? No, pero qué pillada. Pero qué pillada del peruano. Se va a pillar al chileno. 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 ¡Lo vio! ¡Lo vio! ¿Por qué no mejora estar sus unidades? Tiene rato en tercera. Oh, tiene razón. Solamente los hombres de arma están en tercera. Solamente los hombres de arma están en tercera. Eso podría ser la diferencia del partido. Logra... Mira, se tenía que haber metido por acá. Logra salvar a esos... A esos aldeanos. Escuela militar por parte del chileno. Mangonelazo a ese pesquero. Y se va a enfrentar hombres de armas versus... Arqueros y un lancero. Ya tengo la garganta para el lado. Y ya... Para el gato. Y ya manasher de la casa, niño. Esta partida está... Ha cumplido con lo que prometió. El que gana acá se queda con el pisco. Se queda con el... Con cebilla. Iba a decir... Baby shower. No hay que ver por pisco. No sé. Me enredé. Leque 86. Oro. Lolo otomanos vies otomanos. Otomano versus otomanos. Creo que Starfleet desperdició una oportunidad importante. Pastor, usted ocupa Windows 10 o 11. Windows 10. Uy, sí. Sí, Windows 10. El bounas de la herreria funciona con el muelle. Ah, pero esto por qué no está automático. Atendem-bajo Geise. ¿Por qué no está automático? Gane quien gane. Algo es seguro. El pastor buscará asilo. Sí. Ha sido tan hermosa la partida que me he puesto a gritar en varias oportunidades. ¡Cabezazo! ¡Se viene el cabezazo! No, no, no. Se viene el cabezazo. Me he puesto a gritar en varias oportunidades. Y eso creo que me va a costar... Todavía no hay mangoner por parte del porano. Todavía no hay mangoner por parte del peruano. Hombres de armas que están expuestos al castigo. Del peruano con puros... Mira, puras flechas castigándose a hombres de armas. Por fin hay mejoras por parte del chileno. Tiene... El chileno tiene un mezer, dos imanes, dos... Un mangoner en cancha. No, dos mangoner en cancha. Tres. Tres ballesteros. Once arqueros. Y veinticinco hombres de armas. Veinticinco hombres de armas que van a hacer la diferencia del partido. De a poco le está quitando al mar. De a poco lo está echando. Todo esto era controlado por Perú en su momento. Todo esto era controlado por el peruano. Se lo puede ir quitando de a poco. Eso podría ser la diferencia del partido. Alguien preguntó, ¿la herrería? Si... Si influencia. Todo lo que produzca. Mira, los mangoneres. Los mangoneres haciéndole daño a ese... A ese muelle. Ese muelle va a caer. Ese muelle va a caer. Está juntando a Armi acá abajo. Está juntando a Armi acá abajo. Se van los lanceros. Se van a meter hasta la cocina. No va a alcanzar a cerrar el chileno. Esto se podría... Uy, se le va a recomplicar al chileno. El chileno tuvo una ventaja tremenda. El chileno estuvo en tercera. No mejoró las unidades. Tenía a Mangonel por su parte antes que el peruano. Y está dejando que el peruano se le vaya encima. Esto le va a costar. Esto le va a costar al chileno. Esto le va a costar al chileno. Y empieza la matanza. Empieza la matanza, señoras y señores. No. Bastante atento al chileno. Bastante atento al chileno. Minuto 21 con 42 de esta partida. Acá se define si Chile o Perú. Son los dueños del pisco. Si Chile o Perú son los dueños del ceviche. Uno a uno va el chileno y el peruano. Por Hispangamer. Tercer duelo definitorio. Acá Vertex, que es el número uno de Perú. Se puso ruso. Desconozco por qué. Desconocemos por qué se puso ruso el amigo. Me voy a preguntar. Lo único que sé es que... Que me complica el castigo el amigo. ¿Cómo se pone ruso? Me complica por el ruso de ruso. ¿Cómo se fue? Al fondo ese do... Creo que acá el chileno está imparable. Creo que acá el chileno está imparable. A menos que le meta un cabezazo. Bueno, los hombres de armas van a... Tienen muchos hombres de armas. Pueden resistir ese cabezazo. No, no. Mira, con puros ballesteros se logró defender de estos lanceros. Con puros ballesteros se logró defender de estos lanceros. Las caramuzas que tenía abajo. El peruano no tuvo muchos frutos. No tuvo muchos frutos. Esto se recomplica para el peruano. El chileno toma reposición. No ha ido a pesca. No ha ido a pesca. No ha ido a pesca el chileno. El chileno no fue a pesca todavía. Tiene un montón de oro. ¿Por qué tiene tanto oro? Alguien me ha dicho como tres veces en el chat. Tiene mucho oro. Mira, doble... Por eso es el número uno de Chile. Por eso es el número uno de Chile y el pastor no. Por eso es Conqueror 3 y el pastor es Platino 1. ¡Esa es la diferencia! ¡Cabezazo, señoras y señores! No, no hay cabezazo todavía. No hay cabezazo todavía. Ahora sí. Ahora sí. ¡Cabezazo por parte del peruano! Se llevó hartos cariñitos. Cayó el mesher. Cayó el mesher. El único mesher que tenía ahí. Esto se le recomplica al peruano. Que sigue tratando de meter presión con un par de cipajis. Está con cipajos y arqueros. Se ve por arriba del todo. A ver si encuentra algunos aldeanos. Sabe que hay aldeanos allá. Lo había visto en el oro. Así que parece que allá va a ir a castigar. Acá se enfrenta... Creo que acá ya el peruano puede... O sea, el chileno puede meterse hasta en la cocina. Acá el peruano puede... ¡Qué raro! El peruano la temía. El peruano le quitó el mar. El peruano lo tenía arrinconado. Siendo que él estaba en segunda y Starflag estaba en tercera. De verdad, de verdad. Muy, muy, muy extraño. Mira, el chileno bastante atento. Saca a todos los arqueros. Pero los cipajos pueden romper acá. Los cipajos pueden romper acá. No, se distrae con una torre. Se distrae con una torre. Ya empieza el castigo del chileno. ¡Cabezazo! ¡Quebra de cintura! ¡Cabezazo por parte del peruano! Empieza a perder a Ermi el peruano. Perú se empieza a recomplicar. Esto se podría inclinar la balanza. ¿Por qué el peruano no tiene mangoneles? ¿Por qué no tiene mangoneles el peruano? Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué no tiene...? No sé por qué el peruano no tiene tantos mangoneles como el chileno. Hermosa partida estamos viendo. Hermosa partida estamos viendo. Minuto 24 con 37 de la partida. ¡73 aldeanos para el chileno! ¡Starflag! Y 72 para Vertex, el peruano. 93 de Armi. Para el chileno y 67 para el peruano. ¡Cómo pierde pesqueros ahí! Esta fue la diferencia del partido. Perú no se queda atrás. Perú no se queda atrás. Va a empezar a tocarle el timbre al chileno por dos lados. Dos lados diferentes. Pero hombres de arma y ballesteros salen al rescate de sus aldeanos. ¿Acá abajo no? ¿Acá abajo no? ¿Murieron? ¿Qué pasó? Ah, no. Ahí están. Todavía están ahí. Ahora, acá no tiene nadie que los salve. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, tiene un par de hombres de armas nomás, creo. Acá se tiene que retirar y creo que ya la perdió acá. Sí, se renuncia a los dos ataques. La army del peruano estaba muy dispersa. Sí, tiene... Quiere hacer escaramuzas, franqueos por varios lados. Pero no los tiene... Mira, qué linda base, sí. Qué linda base como ha abandonado... Sí, tiene por todos lados. Tiene mangoneles ahí. Ah, no. Son los mismos de acá. Necesito espingardas urgentes. Esta espingardas urgente. Él es peruano. Y no... Mira, ya el chileno tiene espingarda. Ya el chileno tiene una espingarda para defenderse. Castigo para el peruano. Starfield está haciendo la... No, pero mira la diferencia de army. 102 de army para el chileno. Y solamente 41 para el peruano. Se le complica todo, pero... Bastante... No sé. Vimos el chileno y llegó hasta acá. Starfield llegó hasta acá y se devolvió. Le tiene bastante respeto a su rival. De hecho, ahora podría pasar hasta la cocina y no lo hace el chileno. Algún día me gustaría entrevistar a Starfield. ¿Se acuerdan de qué les dije? ¿Qué culpa tenía ese lobo, amigo chileno? ¿Qué le pasó, amigo? ¿Cuál es su odio? Todo viene en casa, amigo chileno. ¿Por qué castigó a ese lobo? ¿Qué le había hecho, señor? Ojo que hay dos jugadores chilenos que se llaman lobo. Hay dos jugadores chilenos que se llaman lobo y no les va a gustar lo que usted hizo, amigo Starfield. Ahora, toda la army del peruano se va a ir a defender acá arriba, pero es poco. Creo que es distracción solamente para esto. No. Si un Mangonel caía ahí... Si un Mangonel caía ahí... Bueno, no fue el Mangonel, pero fue el army. No fue el Mangonel, pero fue el army. Mezquita, que metió mezquita. No sé para qué. No tomó las reliquias. Parece que las tomó el chileno. El chileno tiene tres reliquias ya. El chileno ya tomó tres reliquias. Peruano levantó la mezquita, pero no tomó ninguna reliquia. Oiga, muchas gracias a la gente que está ahí en Twitch en este momento. Amigo Patolandia, ¿cómo le ha ido? Estoy aquí casteando el torneo de Hispán Gay. Hispán Gay me mataré con el mate. Este mate es nuevo, señoras y señores. Este mate es nuevo. Es de naranja. Bueno, nada es ahora de naranja. Una bestia el chileno. Una bestia el chileno. Una bestia el chileno. El número uno de Chile versus el número uno de Perú. Starfield versus Vertex. No sé por qué se puso aquí un bajo ruso. Conozco por qué. Troleando el amigo. Oro. Buenas, Pastor Tigo. ¿Cómo está, amigo? Marca G3RR. Oro. Nerfé en Achille de Dios. Señoras y señores, ¿ustedes saben cuál es? Oye, niño, ¿está muy fuerte el juego? ¿Está muy fuerte el volumen del juego o no? ¿Alguien me confirma si está muy fuerte el volumen del juego? Patolandia 33. Amargo. 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 O dulce el mate. Amigo, ¿está muy fuerte el juego o no? ¿O está bien? ¿El juego está muy bajo? No. Ustedes me están trolleando. Ustedes me están trolleando. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y ahí? ¿Ahí está muy fuerte o está bien? Niño, tengo un problema. Trukis. Oro. Yo lo veo bien. MR-bajo Geisel. Oro. Lo que está fuerte es estar claro. Cabezazo por parte del peruano. Quedó con un montón de aldeanos a punto de irse. El peruano se va adelante. El peruano hace un todo por el todo. Esto es la última oportunidad que tiene el peruano. No logra cerrarse el chileno. Esto podría cambiar la diferencia del partido. Esto podría ser la diferencia del partido y cambiar el futuro del torneo. ¿Podría ponerse Perú 2 a 1? No, pero se está distrayendo. Tiene que meterse acá el peruano. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Vertex? Tiene que entrar con todo. Ennipear uno. Ah, pero el chileno hizo un distintivo acá. Qué inteligente el chileno. En cambio, el peruano tiene los tres ahí. ¿Qué torneo es? Hispangamer, amigo. El mismo de usted. El mismo de usted. Hispangamer, amigo. Esta es la tercera partida. Uno a uno van hasta este momento en los enfrentamientos que han tenido entre ellos. El número uno de Chile versus el número uno de Perú. Van uno a uno. Y el que gana acá se lleva el frisco para la casa. El ceviche para la casa. El que gana acá es campeón de la batalla de los gallos. Todas las cosas. Todas, todas, todas. Talcalí, la mojo, fojo, todo. Lamentablemente para el peruano. El chileno tiene los distintivos bastante separados. En cambio, el peruano tiene los distintivos bastante cerca. Ya cayó uno. Caen dos edificios más. Este y este. Y Perú, lamentablemente, caería frente a Chile. Starfrag es mi amigo. Starfrag y Arucar son mis amigos. Yo puedo decir orgullosamente que tengo dos amigos. El número uno y el número dos de Chile. Son mis amigos personales. Se viene el cabezazo por parte del chileno. Preparo la garganta para el grito de gol a favor del peruano o del chileno. Del peruano o del chileno. Cabezazo. No. El chileno bastante inteligente. Les nipió. Y creo que esto ya fue. Creo que esto ya fue. Eso podría haber hecho la diferencia del partido. No cayeron los mangoneles. El chileno tenía un montón de... No, el chileno pasando a cuarta. El chileno pasando a cuarta. Le están castigando todo. ¡Uh! Ah, no, no, no. Yo puedo decir que le dan... No, no, no. ¡Ah! ¡Qué partidaza, señoras y señores! Chile versus Perú. ¡Qué partidaza, señoras y señores! Está la embarrada en todos lados, señoras y señores. Pero Perú todavía no bota ningún distintivo. Y Chile ya le tiene... Ya le tiene dos de tres. Y se la lleva el chileno. Dos a uno. Uno se pone esto. Entre el encuentro entre ellos. Starfart de Chile. Vértex de Perú. Hoy día salió campeón el chileno, señoras y señores. Estos casteos son posibles gracias a la gente que me apoya en Twitch. Muchas gracias por todas las suscripciones, por las donaciones que me hacen en Twitch. Y por supuesto, la gente que me está apoyando acá en YouTube. Muchas gracias por todo el apoyo. Hacen posible para motivarme y traer más partidas. Suscríbete al canal, dale like, comparte con gente que le guste el Age of Empires 4. Comenta cualquier cosa acá para dejarte en el próximo video. Que seas feliz tú y toda tu familia. Bendiciones totales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!